Pues ya aquí en Tepatitlán se empieza a sentir lo que es el ambiente de fiesta. Ya estamos a unos días para que Tepatitlán tenga sus fiestas patronales en honor al Señor de la Misericordia. Bueno, y ahorita ya está empezando gente que viene de Estados Unidos, gente que viene de otras partes a poder disfrutar de Tepatitlán. Y sí, aquí en lo que es la Plaza Principal podrán venirse a disfrutar como son los caballitos, lo que está aquí en la Plaza Principal. Y claro, ya en los meros días de la fiesta, desde Tato del Pueblo, Castillo y otras actividades que están aquí y que son aprovechadas por las familias que vienen aquí a lo que es la Feria Tepatitlán. Que hay que recordar, es el honor al Señor de la Misericordia. El día 12 de abril inicia la Expo Ganadera hasta el 1 de mayo y lo que es la Feria Tepatitlán empieza el 16 de abril hasta el 7 de mayo. Así es que serán más de 21 días de fiestas, de actividades. Y bueno, van a venir aquí a la plaza, vea usted la tranquilidad. Ahorita ya todos están trabajando, haciendo diferentes actividades para tener todo listo para que Tepatitlán reciba a sus visitantes. Y también a la gente de esta ciudad que vendrán a disfrutar de todos los eventos, de todas las actividades, de todo lo que se está organizando. Principalmente hay que disfrutar de estas fiestas una vez al año. Recordemos que vinimos de dos años después de la pandemia, ya es un año después de la pandemia, pero ya bien, sin tanto problema de salud, sin tanto problema de riesgos sanitarios. Así es que esto es parte de lo que se ve aquí en Tepatitlán, un ambiente de tranquilidad, que veremos ya más gente en próximos días, llegando de diferentes estados, llegando desde Estados Unidos. Ya mucha gente está esperando a sus parientes, a sus amigos, a sus hijos, a todo mundo a disfrutar de lo que es la Feria Tepa Abril. Es que ya lo sabe, véngase a Tepatitlán, ya estamos ya por preparar todo. Y les recuerdo, Televisión por Cable Tepa estará transmitiendo desde el día 12 de abril, desde la Expo Ganadera hasta el día primero, todos los detalles de todas las actividades, ya sea calificaciones, eventos y toda la tradición que tenemos de transmitir. Y también estamos transmitiendo desde el próximo domingo 16 desde el desfile y todo lo que pasa en el núcleo de feria. Todo esto como un compromiso que tiene Televisión por Cable Tepa de llevarle a usted los pormenores de la Feria Tepa Abril. Y sin olvidar, las salidas de señores de la Misericordia, tanto 27, 28 y 29, claro que estaremos también transmitiéndolo, así como el cambio de sendal. Todo esto, todo esto para usted que nos prefiere, le agradecemos por ser parte de Televisión por Cable Tepa y a punto de iniciar la Feria Tepa Abril, todos listos y preparados para que esto inicie. Esta fue la información con imágenes de Marín Gómez para CNT Basilión. Gutiérrez.